Jajajaja Ejajajaja Que carajo Deja que hace el rabo No sacate Y allá vio ya Mi nina Me cago que diga Mira el carajo y a este nino Ya tenga nada Se da mas su monta con la cola Pero porque se mató Ella se sabe Jaja Mierda Jajajaja Que video de huevo Jajaja Yo no di No no esta Ella no quiere Jajaja 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 Y Ay El 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 Empieza